Pensamientos Bíblicos, Ser y Adoración Si los cristianos decimos que creemos en la Biblia, entonces es una obligación conocerla. Si decimos que deseamos ser verdaderos adoradores, es una obligación saber qué es la adoración y todo lo que tiene que ver con ella. Para adorar correctamente debemos saber qué es la adoración. Adorar no es solamente entrar en un culto cristiano, cantar o gritar alguno de los nombres de Dios. Es mucho más que eso. Por eso, en este estudio vamos a tratar de entender dónde se encuentra el origen de la verdadera adoración. Cuando la adoración no inicia bien, cualquier expresión externa que usemos no sirve para nada. Para encontrar el origen de la adoración, vamos a analizar una conversación entre Jesucristo y una mujer de una ciudad llamada Sicar, que estaba en la antigua región conocida como Samaria. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Las siguientes frases de esta conversación nos van a ayudar a encontrar dónde es el origen de la verdadera adoración. Primer frase. En este monte. Como consecuencia de la división social entre judíos y samaritanos, los samaritanos habían terminado por enseñar que el lugar de adoración tenía que ser en el monte Jerisín, que estaba en su territorio. Por su parte, los judíos enseñaban que en Jerusalén, en el monte Moriá, donde estaba el templo judío en los días de Jesús, se tenía que adorar. Sobre esto, Jesús fue contundente. Ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Qué podemos concluir? El lugar de adoración no es el origen de la adoración. Es sólo un lugar de liturgia. Esto significa que ni samaritanos ni judíos adoraban correctamente cuando sólo estaban pensando en el lugar. No sólo. Lo que se hace en un templo es adoración. Segunda frase. Nosotros adoramos lo que sabemos. A la hora de adorar es importante el conocimiento, la información, lo que llamaríamos doctrina. Pero, finalmente, no es la información el origen de la adoración. Pensemos que los judíos tenían la doctrina correcta. porque el lugar de adoración divinamente señalado para adorar era Jerusalén. Pero esto no hacía que su adoración fuera la correcta. No sólo cuando usamos las emociones estamos adorando. La mente debe tener los conceptos correctos y las ideas adecuadas que son el mejor combustible para el corazón del adorador. A lo anterior añadiríamos que deja de ser importante el instrumento musical que usemos para adorar o si la canción que vamos a cantar es clásica o contemporánea. No es importante si adoramos con las manos levantadas o con las manos abajo. Puede hablarse en voz alta o simplemente murmurando. En nada de esto está el origen de la adoración. No es en lo externo donde Dios busca el verdadero motivo de nuestra adoración. Recordemos que tenemos un Dios que mira el corazón del hombre. Primera de Samuel 16.7 En consecuencia cuando adoramos nuestro Dios va más allá de lo externo y busca en nuestro interior. Dios va más allá de lo que hacemos. El cuadro que Jesús le presentó a la mujer samaritana no lo dejó incompleto. Jesús se encarga de presentarle a ella dónde está el verdadero origen de la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4.24 ¿Dónde se encuentra el origen de la verdadera adoración está en nuestro corazón? En nuestro espíritu en nuestro interior donde nuestras emociones y nuestra personalidad se funden dando lugar a lo que somos. Y todo esto cuando está siendo influido por medio de la verdad de Dios y la única verdad de Dios que tenemos revelada es su palabra la Biblia. Así que el origen de la adoración está en un corazón que quiere exaltar a Jesucristo por medio de la influencia del Espíritu Santo el cual va a iluminar lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona a quien estamos adorando al único santo y trino Dios. No perdamos nuestro tiempo criticando u observando lo externo de otras personas. No perdamos nuestro tiempo mirándolo de fuera. No perdamos nuestro tiempo observando las cosas que no determinan si nuestra adoración es realmente espiritual. No comparemos nuestra adoración con la adoración que hacen en otros lugares o comparemos nuestra adoración teniendo en cuenta las costumbres o los instrumentos. Recordemos eso eso no es importante. Lo importante es que nuestra adoración salga realmente de un corazón sometido al Señorío de Dios y que nuestra adoración salga de un corazón tocado por el Espíritu Santo y que conoce y entiende bien lo que dice la Biblia para poder ofrecerle a Dios una adoración que Él realmente reciba. Amén.